Hola mis apostadores de la vida, yo soy Yogo City, por acá dejándoles otra apuesta. Bueno, como pueden ver no está cerrada, la cuota está con todo, prácticamente es una cuota que está en 2.algo. Vamos a mirar acá lo siguiente. Este partido de prórroga incluida es de baloncesto, vaqueros de Bayamón están 1.44. Les voy a orientar cómo juego yo. Bueno, yo estudio los partidos, hago un estudio prepartido, miro las cuotas que están bajas, quién es el favorito, pero hago mi propio estudio bajo estadísticas y demás. Y cuando el partido inicia, por ejemplo acá yo esperaría a que el visitante haga unas canastas y que suba esta cuota para meterle en vivo, dado que tengo más o menos la idea de que este es el favorito. Al más de 1.5 en el partido de Qatar es un partido de ida y vuelta, van a jugar en Qatar, luego en Estados Unidos. Es un partido que pueden haber más de 1.5 goles o pueden quedar empatados. La cuota 1.5 está bastante bajita, entonces yo qué hago, espero en vivo cuando lleguen 45 minutos, 15, 20 minutos, que la cuota 1.5 sube y le meto. Más de 6.5 tiros de esquina, está también bajito, entonces si lo coloco así da una cuota de 2.23 y me da 55 mil pesos y le coloco 25 mil. Entonces espero que nos vaya muy bien, esta es la forma como yo apuesto en vivo en estos partidos tan bajitos y como pueden ver la apuesta no está cerrada, pero les estoy dando la orientación de lo que son favoritos para quien la quiera hacer, la haga bajo su propia responsabilidad. El partido de tenis ya se nos dio gracias a Dios y muchas bendiciones a quienes nos siguieron. Estaba bastante reñido, se retira nuestro visitante, contrincante y la cuota estuvo hasta en 3.algo, muchos aprovecharon, le ingresaron, le retiraron, en fin, eso también es válido, la apuesta al retiro. Todo es ganar y tratar de no perder nuestro avance. Muchas bendiciones para todos.